Novena en honor a San José, cuarto día. Recurrimos a San José, modelo de obediencia. San José fue un hombre justo. Amó y cumplió la voluntad divina. Obedeció siempre con gusto lo que Dios le comunicó en la vida. En sueños escuchó su voz por medio del ángel que le hablaba con un sí dispuesto y sin trabas. Caminó con fe sin ver el destino. Tuviste fe en Dios y su promesa. Tuviste fe glorioso San José. Maestro de oración, alcanzamos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. Palabras del Padre Kenteni, del 24 de agosto de 1954. La cuarta estrella guía de la familia de Nazaret es una obediencia bien definida. Hay una ley peculiar en la Sagrada Familia. Cuanto más elevadas estaban las personas, más vigorosa era la obediencia. El Salvador tuvo que obedecer a ambos, la madre de Dios a San José. La esposa también debe obedecer. El Padre sigue siendo la cabeza de la familia. San José fue también un hombre obediente. Él se dejó guiar por el ángel. Esta obediencia sencilla y firme es una de las virtudes domésticas más esenciales. Oremos. Querido San José, ayúdanos a seguir tu ejemplo de obediencia en el Padre Nuestro rezamos. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Intercede por nosotros para que como tú y como la Santísima Virgen María, escuchemos los ángeles que Dios nos envía cada día por medio de eventos, del trabajo que nos toca hacer, de las palabras y saludos de otros y la voz de la conciencia. Intercede por nosotros para que cada vez más estemos atentos a la voz de Dios. Seamos más obedientes a su llamado. Amén. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Veneramos tu justicia. Los evangelios reconocen tu honor. Eres el Santo humilde, quien eterno renombre ganó. A tu familia sagrada, nuestras almas recurren, confiadas, dirige nuestro camino al cielo, San José. Sé nuestro refugio y amparo. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!